Más acá, Tuzagua, sinónimo de goleador en el Deportivo Municipal, un jugador que se ha ganado el cariño de la hinchada, ¿no? ¿Cómo tomas ya este inicio de torneo del Inca, siendo complicado, ya en la Primera División? Bueno, primero quiero agradecer a toda la hinchada de Múnich que siempre me ha dado mucha confianza y cariño y bueno, estamos tratando de siempre hacer las cosas bien y nos tocó un grupo difícil, pero yo creo que en esta altura no hay nada fácil, ¿no? Así que contento por poder así entrenando con el nuevo equipo. Bueno, nuevo equipo significa con un nuevo plantel, con gente diferente y con un técnico que viene de Argentina con mucha trayectoria. En lo personal, lo respetamos mucho. Así que, bueno, estamos trabajando muy bien, concentrado y cada día creo que cada uno siempre quiere hacer la cosa bien para que toma en cuenta. Y creo que el equipo está funcionando mejor cada día, ¿no? Ahora del rival, ¿qué se conoce? Tal vez su último historial es el campeón del fútbol peruano, un equipo complicado donde tú ya también has jugado. O sea, ¿qué puedes decir por ahí de tu instante? Sí, nosotros vamos a enfrentar así humildemente. Somos un equipo que recién ascendimos, pero también tenemos una historia enorme, ¿no? Así que también tenemos que tratar de hacer nuestro juego. Creo que cuando podemos hacer nuestro juego, lo podemos complicar. Y aún enfrentamos con un equipo grande, Sporting Cristal. Estuve ahí. Es una institución grande, importante acá en Perú. Así que, bueno, estamos trabajando y ojalá que se dé algo importante. Ahora, este termómetro del Inca es corto. Partidos cortos, rivales que han sido sin duda complicados en el grupo A. ¿Este va a ser tal vez el termómetro para ver el nivel del MUNI a qué puede apuntar al final del año? Sí, como usted dice, como es corto, entonces se necesita todo. No solo los once, sino todo plantel tiene que estar en condición. De repente hoy día no se toca y la próxima semana, por la situación que puede pasar, se toca. Así que tengo que estar listo. Los otros también están con hambre de jugar. Así que, ojalá que fin de año podamos recibir algo importante, pero todavía tenemos que arrancar bien, ¿no? Bueno, tú eres el delantero goleador del MUNI del año pasado. Roberto Pompey, sin duda, ha tenido que conversar por ahí algo contigo. ¿Qué te ha dicho por ahí, algún consejo, algo que se pueda rescatar? Siempre trata de decirme que tengo que arrancar. O sea, tengo que, parte ofensiva, no tengo que resucitar y siempre tengo que terminar alguna jugada, saque del arco o siempre terminando remate o centro o no dejarle contragolpe, ¿no? Siempre tiene que estar muy positivo, muy ofensivo. Eso es lo que siempre me dicen, ¿no? ¿Qué promete Masacastu Zawa al hincha del MUNI? Entrega, compromiso, goles, por ahí. ¿Qué promete? Bueno, siempre yo le he dicho, ¿no? Eso de actitud, de garra. Eso ya tiene que ser base. En el equipo ya tenemos. Así que el objetivo es, como decimos en varios medios, de que una clasificación de Copas Americanas y Libertadores o títulos no es fácil. Decir las cosas sí es fácil, pero lograr algo que diciendo es muy complicado. Pero estamos con esa mentalidad, así que vamos a apuntar algo, ¿no? Al hincha decirle que siga coreano tu nombre, ha echas agua, como decían, ¿no era yo pasado? Sí, sí, agradezco, ¿no? A toda hinchada. Siempre que cuando yo esté presente me gritan, me apoyan. Eso es la verdad que me motiva. Así que, bueno, no solo a mí, al equipo. Esperamos que siga apoyándonos y nada, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego y que siempre esté con nosotros.